Y permanece detenido el sujeto que fingió su secuestro para extorsionar a su padre a quien le exigía 12 mil soles por el supuesto rescate. Él acabó siendo capturado tras ser rastreado con el GPS de su celular. Estas son las imágenes que Fernando Ricaldi enviaba a su propio padre, haciéndose pasar como víctima de un secuestro. En ella se mostraba maniatado y martirizado. Se exigía una recompensa de 12 mil soles por su liberación. Pero agentes antisecuestros de la DIRINCRI pusieron fin a su artimaña gracias a la geolocalización del celular desde el que extorsionaba a su familia. Fernando Ricaldi Chávez, de 34 años, fue ubicado en las inmediaciones de las avenidas Javich y Cayetano Heredia, en Independencia. Al ser detenido se le encontró un celular y una tarjeta bancaria que serviría para el depósito del dinero solicitado. Por fingir su secuestro, este hombre será procesado por el delito de extorsión en grado de tentativa contra la función jurisdiccional y denuncia calumniosa al simular este hecho. En lo que va del año, los autosecuestros suman cinco, conductas que finalmente generan distracción y gastos de recursos en la policía especializada, además de causar gran angustia en los padres. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!